Buenos días a todos. Hoy ya casi buenas tardes. Gracias antes de nada a Immanuel por la presentación. Gracias también a los organizadores por invitarme a hablar hoy aquí, a este congreso que es necesario. Y gracias también a Jordi por su magnífica ponencia. Yo ahora tengo la cabeza llena de lo que has dicho y ya no me voy a contar. Yo no daba abasto también de apuntar cosas. Es fascinante lo que has contado y ahora no sé si me voy a acordar de lo que tenía que decir yo. Pero bueno, voy a intentar ceñirme también al tiempo. Es verdad, como ha comentado Immanuel, que yo mandé un texto cuando pensaba que había más tiempo para la ponencia y en media hora no puedo desarrollar todo lo que hay en ese texto. Me voy a ceñir a la primera parte, en la que abordo la cuestión de la historia. y en la crítica a la economía política de Marx. Bueno, el marco de lectura que tengo es la nueva lectura de Marx, singular. Es cierto que Jordi ha utilizado este término en plural, pero bueno, como quizás sabéis, muchos de vosotros hay una corriente en Alemania que responde a este rótulo. Y uno de los principales representantes es Michael Heinrich, que nos ha acompañado en este congreso y nos seguirá acompañando. Y bueno, desde luego también me parece muy potente la lectura de los autores que ha mencionado Jordi, Poston, Kurtz. Y bueno, ellos tienen una polémica, todos entre ellos, en muchos aspectos, pero bueno, se ciñen más a cuestiones relativas a la lógica del valor. Yo me voy a mover a un nivel más general y bueno, no voy a entrar en estas cuestiones más puntuales, sino a tratar de analizar a nivel estructural el lugar que ocupa la historia en la construcción teórica de Marx. Desde luego es una cuestión que tiene una dimensión claramente metodológica, pero desde luego afecta a la comprensión de la estructura del capital y de su núcleo mismo, la teoría del valor, y que también tiene implicaciones políticas decisivas, como voy a tratar de demostrar. Ciertamente, en todo este esfuerzo de clarificar el sentido que tiene la historia en la construcción teórica de Marx, es inevitable marcar una línea de marcación con la lectura que ha hecho el marxismo tradicional, marxismo ortodoxo, o como se le quiera llamar, en cualquier caso, una corriente interpretativa que arranca más bien de Engels y que ha obturado una lectura correcta y precisa de la teoría del valor y en los sentidos en los que me interesa trazar la línea de marcación. No se trata de un análisis historiográfico sobre distintas formas de interpretación, sino tratar de desbrozar el camino para esa vuelta a Marx a la que se ha referido Jordi, que es un presupuesto que comparten todas estas nuevas aproximaciones a la obra de Marx. En cualquier caso, la comprensión de Marx del proceso de conocimiento científico, de la realidad social capitalista, implica una separación entre el orden de desarrollo histórico y el orden de exposición sistemático, que en general no ha visto la tradición marxista, que ha asumido normalmente un paralelismo entre el orden conceptual y el orden histórico. Y para Marx, como voy a tratar de señalar, basándome en algunas citas textuales, son unas pocas, no voy a poder citar todos los textos que quisiera para apoyar la argumentación que voy a desarrollar, pero si hay algunos en los que se muestra claramente que para Marx no existe esta correspondencia entre el orden histórico en que se presentan las relaciones sociales y las categorías que las expresan teóricamente y la exposición sistemática del modo de producción capitalista. La nivel más extendida, la que se ha presentado no solo en el marxismo, sino en el marxismo tradicional, cuando utiliza este término sin cualificarlo, espero que sobreentienda que me refiero a esta corriente dominante, pero que además se puede encontrar en multitud de libros introductorios a la obra de Marx e incluso en muchos autores del llamado marxismo occidental, que no comparte los presupuestos del marxismo tradicional. Esta interpretación parte básicamente de Engels y entiende que el método que aplica Marx es simultáneamente lógico e histórico. Y esta interpretación, como digo, ha influido en el marxismo de las más diversas orientaciones. En ese sentido, dice Ingo Elbe, uno de los autores de esta corriente a la que me he referido, que el marxismo es en una buena medida obra de Engels y en ese sentido es más bien un Engelsismo. Y es por esto que me parece importante desconectar esta lectura predominante de aquella otra que sí permite entender el sentido que tiene Marx en la teoría del valor. En cualquier caso, hay que dejar claro desde el principio que ni el objeto de investigación de Marx es el proceso histórico de gestación y desarrollo del sistema capitalista, ni tampoco hay que entender que en Marx hay una correspondencia entre la historia y el sistema analizando este modo de producción capitalista ya constituido, que verdaderamente es su objeto de investigación. Jordi ha citado la cita del prólogo al capital, su objeto de investigación es efectivamente este modo de producción de las leyes que le corresponden. Lo que Marx pretende analizar es la estructura desarrollada, constituida del sistema capitalista y el método que considera adecuado para ello, que él designa como ascensión del abstracto a lo concreto, desde luego no tiene que ser congruente con el histórico en ningún sentido, sino que la expresión conceptual de esa realidad social que es el capitalismo, más bien lo que hace es reproducir teóricamente las relaciones tipificadas de ese sistema. Marx habla de que él solo expone el modo de producción capitalista en la medida en que corresponde a su concepto. Utiliza también términos como media ideal, en la cita que ha traído Jordi a colación, o tipo general, en cualquier caso son relaciones tipificadas y no es ningún tipo de evolución histórica lo que él trata de analizar. Y además es que tampoco se trata de que él considere que la exposición del sistema capitalista desarrollado requiere el estudio del desarrollo histórico. Él considera que efectivamente es más bien al revés, que es la exposición teórica la que va a permitir señalar el lugar que le corresponde a la investigación histórica. Y cito un par de pasajes que en ese sentido me parecen que son muy claros. Dice Marx, Por lo tanto, para desarrollar las leyes de la economía burguesa no es necesario escribir la historia real de las relaciones de producción. Y sigue diciendo un poco más adelante, los Grunrise, que es donde está extractada la cita, estos indicios, junto con la concepción correcta del presente, ofrecen también la clave para la comprensión del pasado. Un trabajo aparte que esperamos poder abordar alguna vez. Un trabajo aparte, ¿no? A este método de investigación retrospectivo es a lo que se refiere Marx con el célebre símil de la introducción de 1857 de que la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Un principio de investigación radicalmente distinto e irreductible, de hecho, a este paralelismo entre lo lógico y lo histórico que plantea Engels y en lo cual, como digo, le ha seguido buena parte del marxismo. Y no solo el marxismo tradicional, como digo, desde luego Lenin suscribió esta lectura y los autores que divulgaron esta concepción, como Rosenthal y otros, pues abundaron en ello. Pero incluso, como decía, el marxismo occidental ha sido difundida por autores como Mandel en muchos de sus textos introductorios. Y también, y esto es lo que resulta relevante, en autores que desde luego no están dentro del marxismo tradicional y que, sin embargo, influidos por la autoridad de Engels han defendido esta visión. Autores como Tseleni o como Hauk o incluso como Reichel, muy alejado de estas lecturas que habla en ocasiones de un peculiar entrelazamiento entre el método histórico-descriptivo y el inmanente genético. Bien, esta separación entre ambos órdenes, que creo que Marx es clara, no implica en ningún caso que la investigación histórica no desempeñe ningún papel en su construcción teórica del modo de producción capitalista. Más bien, la investigación histórica, que presupone el desarrollo lógico, la exposición teórica, tiene la función, por un lado, de ilustrar este desarrollo teórico y lo que es más importante, y es a donde voy a ir a parar, de completarla allí donde no es posible la deducción conceptual de los fenómenos históricos. En este sentido, lo que hace la investigación histórica es explicitar los presupuestos fácticos que, como tales, no pueden ser deducidos teóricamente. Es el caso de la acumulación originaria, que aparece al final del capital, y que, en la medida en que no es deducible del concepto de valor, tiene que ser expuesta a parte en un excurso histórico que no es, desde luego, gratuito, sino que tiene la función, como digo, de explicitar esta realidad histórica constituida de la cual se deriva el capitalismo. Pero lo que me parece fundamental retener, en ese sentido, es que, aunque dicho proceso histórico construye un presupuesto, en este sentido, fáctico, de la exposición de las relaciones sociales capitalistas, como tal, no lo fundamenta teóricamente. Y ello lo pone de manifiesto que Marx expone este proceso histórico después del desarrollo categorial. Como decía, el hecho de que Marx exponga esta génesis histórica al capitalismo, después de que ha expuesto teóricamente el sistema capitalista, indica que no considera en ningún caso que este desarrollo histórico fundamente su exposición categorial. En cualquier caso, tampoco se trata de que hay una relación inversa entre la exposición de las categorías y el modo en que han surgido históricamente. Ha habido autores influyentes, como de la Volpe, Coletti, que han considerado, basándose en alguna cita textual de Marx, que efectivamente existía una relación inversa entre ambos órdenes, que Marx comenzaba con las categorías últimas en su desarrollo histórico y que luego exponía las primeras históricamente surgidas. Bien, este tipo de polémicas estériles, en muchos sentidos, surgen de darle, como Altiser puso claramente de manifiesto en esta polémica en la que intervino, surgen de darle la palabra inversión, en este contexto y en otros tantos, un sentido literal, cuando Marx la utiliza en un sentido muy laxo, sin ninguna pretensión de rigor científico, sin ese rigor, como dice Altiser, que tiene los conceptos teóricos de Marx y cuyo rigor es preciso haber definido para juzgar la potencia o la debilidad o el sentido de una frase o de un término determinado. Y, desde luego, Marx aquí, cuando habla de que tienen un orden inverso, no está en ningún caso pretendiendo ser exhaustivo, tiene un uso analógico de este concepto como en otros contextos. Y de lo que se trata, en cualquier caso, es que el orden que tienen las categorías entre sí es independiente del orden en que ha surgido históricamente. Esto implica que pueden darse dos casos distintos, que ciertas categorías pueden aparecer primero en la exposición y, a la vez, ser primeras históricamente, como el caso del dinero, que aparece antes que el capital, históricamente hay dinero antes de que surra el capital, y en la exposición teórica aquí se da un paralelismo, ciertamente, pero hay otros casos, como la relación entre la exposición del capital comercial y capital industrial, históricamente surge primero el capital comercial y, posteriormente, el capital industrial, mientras que la exposición teórica es al revés. En ese sentido, se pueden dar ambos casos, la exposición de Marx, en ese sentido, es diferenciada. Y, luego, hay un tercer caso, que es el que antes he aludido, y es aquellos procesos que pertenecen a la gestión histórica, pero están abolidos en el sistema capital que está constituido, como es el caso de la, ya mencionada, acumulación originaria. En este caso, se presentan fuera de la exposición teórica y Marx alude a ellos en la investigación histórica. Hay también ciertos autores, como Gerhard Gehle o Helmut Brentel, que, asumiendo la separación que hace Marx entre ambos órdenes, consideran que es él el que ha dado pie a estas confusiones dentro del marxismo, en tanto en cuanto es ambiguo, y él mismo hace un, dice Brentel, sobredimensionamiento económico, perdón, sobredimensionamiento histórico de las categorías económicas, que las sobredimensione históricamente y las aplica a contextos anteriores al sistema capitalista ya constituido. Bien, sin negar que Marx es ambivalente en muchas ocasiones, y, desde luego, Heinrich, en su obra fundamental, La ciencia y el valor, ha puesto de manifiesto que las categorías de Marx en muchos casos están imbricadas con las de la economía política y que estas ambivalencias no se pueden separar para dar lugar a una configuración teórica correcta, sino que generan problemas específicos, aunque esto es así en ocasiones, desde luego en el caso del trabajo abstracto, a veces Marx argumenta de una manera naturalista y cae en una concepción que él mismo ya ha superado, pero aquí pienso que Marx no es ambivalente y creo que Heinrich tampoco lo considera. En cualquier caso, aquí, de lo que se trata, es que para Marx, dado el carácter abstracto de estas categorías, es posible aplicarlas a la comprensión de otros modos de producción anteriores, pero, y esto es lo decisivo, sin eliminar las diferencias, que es precisamente lo que hace la economía política cuando utiliza las categorías propias del sistema capitalista para comprender otras sociedades históricas. Es una cita larga, voy a solo referirme a la última parte de ella, en la que Marx dice que la economía burguesa suministra la clave de la economía antigua, etc., pero, y este pero es lo que es decisivo, en absoluto al modo de los economistas que cancelan todas las diferencias históricas y ven la sociedad burguesa en todas las formas de sociedad. Esto, además, tiene una pretensión ideológica, como Marx dice en la introducción, así se permite, en la introducción del 57, se permiten estos autores introducir subleticiamente las relaciones capitalistas como relaciones suprahistóricas, como relaciones inmutables de la sociedad en abstracto, que, al fin y al cabo, les lleva a ver el capitalismo en todos, por lo menos en potencia, en todos los anteriores modos de producción. Es, precisamente, en esta limitación de la vigencia de las categorías al sistema capitalista constituido donde se expresa el aspecto fundamental de la comprensión de Marx y su diferencia con la economía política. Marx, precisamente, considera, y esto lo vio ya claro la ideología alemana, también en mi serie de la filosofía que insistió en ello, y en la comprensión más desarrollada que presenta en los Grundrisse y en la introducción del 57, pone claramente manifiesto que esas categorías solo tienen una plena validez, solo tienen una plena aplicación extensiva e intensiva si están referidas a aquellas relaciones sociales en las cuales están plenamente desarrolladas esas relaciones. Aquí Marx habla de una abstracción efectivamente realizada en la práctica y la categoría que la expresa lo que hace es procesar conceptualmente una abstracción que está realizada en la práctica. Aquí Son Rettel, al que se ha referido ya Jordi, acuñó el término abstracción real para referirse a este fenómeno que Marx tematiza, aunque no acuña el término, y que es donde, a mi juicio, se expresa la más clara concepción de Marx de la relación entre lo histórico y lo sistemático. En cualquier caso, la determinación de esta relación, como he dicho al principio, es también decisiva para comprender la arquitectónica del capital. No se trata solo de una cuestión puramente metodológica en un sentido general, sino que para comprender cómo Marx estructura el capital y el sentido que tiene el comienzo de la exposición con la mercancía y con las categorías de lo que Marx llama circulación simple, para entender esto es fundamental hacerse cargo de esta distinción. Y nuevamente, la lectura de Engels, la carranca de Engels y que ha asumido el marxismo tradicional, ha hecho una lectura que ha obturado, como antes he dicho, la correcta comprensión de la teoría del valor. Hans-Jorbach House dice que la teoría marxista del valor ha bloqueado necesariamente la comprensión de la teoría marxiana del valor. Y esto es lo verdaderamente grave y esta es la razón para señalar todas estas malinterpretaciones. Marx, la llamada circulación simple, MDM, la anotación que le hace en el capital, comienza ciertamente con la circulación de mercancías y dinero, pero todavía sin el capital. Y en la interpretación de este todavía es donde se juega la comprensión de la estructura metodológica del capital y el sentido de la deducción de las categorías que hace Marx. Esta interpretación del marxismo tradicional a la que me he referido entiende que lo que aquí expone Marx es lo que ya Engels llamó un sistema de producción mercantil simple. Un término que no aparece en ningún caso en Marx, Einfage Wagenproduktion, dice Engels, y remite este término como análogo al término que utiliza Marx, que es circulación mercantil simple, Einfage Wagencirculation, o más fácil, o más abreviadamente circulación simple. No son análogos ambos términos porque Marx no está analizando aquí un modo de producción distinto. Lo que Marx analiza en la teoría del valor no es en ningún caso un modo de producción precapitalista, como dice Engels, sino el modo de producción capitalista haciendo abstracción del capital. Esto es lo fundamental. Marx tiene un interés particular en exponer las categorías de mercancía, valor, trabajo, sin hacer todavía referencia al capital. ¿Por qué está Marx interesado en exponer las cosas de este modo y dar lugar además a estas malinterpretaciones de que Marx estuviese aquí analizando una forma de producción precapitalista y que luego ya la segunda sección en el tránsito del dinero al capital ya se ocupase propiamente del capitalismo? Como digo, esta lectura se deriva de esta concepción historicológica del marxismo donde Marx va doblando la exposición con la evolución histórica. Por tanto, parece que tiene sentido empezar el capital con categorías que responden a sociedades anteriores al capitalismo. Marx está interesado en exponer así las cosas porque con esta abstracción del capital no aparece todavía, sencillamente está presupuesto, se expresa una visión inmediata que la sociedad burguesa tiene de sí misma. Y las representaciones ideológicas de libertad y de igualdad que constituye la conciencia burguesa precisamente emanan de esta esfera de la circulación simple en la que los sujetos se presentan como intercambiadores de productos por tanto sujetos libres e iguales y en esta medida no se ve las relaciones de producción que subyacen a esta circulación simple y que son las que la sostienen. Marx dice que esta esfera es lo que se presenta en la superficie de la sociedad burguesa. Cito también porque me parece que Marx es suficientemente claro al respecto los Grunriches. Bien, es verdad que es claro los Grunriches y en el Eurotex y en otros manuscritos. En el capital no lo es. Es cierto que en el capital Marx parece que haya dado pie hasta la interpretación y seguramente por su esfuerzo por popularizar y simplificar su exposición porque cuando aparece el capital en la obra así llamada en el capital cuando aparece la categoría del capital Marx dice bueno con esta nueva forma de circulación distinta de la circulación simple es decir donde ya no es MDM cambio de mercancía por dinero sino DMD donde se genera más dinero y el valor se valoriza que es la definición del capital con esta nueva forma de circulación nos encontramos dice Marx como si fuese un nuevo objeto que ha aparecido históricamente y que nos encontramos ahí que Marx se propone analizar bien esto nos remitimos a los manuscritos que son a veces decisivos para entender la arquitectónica del capital porque muchos de los tránsitos conceptuales no aparecen en la obra definitivamente publicada dice Marx en los Lundris que la circulación simple es lo que aparece como lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa en el UTEX se refiere igualmente a que la circulación simple considerada en sí misma es la mediación de extremos presupuestos pero ella no por estos extremos por consiguiente como todo de la mediación como proceso total mismo ella tiene que ser mediada su ser inmediato por tanto es pura paliencia es el proceso perdón es el fenómeno de un proceso que sucede a sus espaldas claro esto le permite a Marx por un lado por eso digo que tiene implicaciones ideológicas e implicaciones políticas también hacer una crítica de la comprensión naturalista del valor que tiene la economía política que considera que es algo que le pertenece a las mercancías como tal y no es capaz de ver que es un atributo específicamente social y la medida en que Marx pone sacar a luz el plexo de relaciones sociales que subyacen a las categorías económicas puede sacar a la luz el carácter esencialmente histórico de estas categorías que es algo que la economía política en ningún caso es capaz de hacer pero no se trata de que el desarrollo conceptual doble el desarrollo histórico sino que se desarrolla conceptualmente lo que históricamente está ya desarrollado lo que ya se presenta ahí como algo dado y que cuando Marx lo analiza abstrae del capital y por tanto de las relaciones de producción que subyacen a esta esfera de la circulación simple y esto como digo con un propósito crítico muy definido no se trata solo de que Marx de manera arbitraria abstraiga del capital en esta primera parte de su exposición sino que quiere como digo someter a crítica estas representaciones que se derivan de manera inmediata y espontánea de la esfera de la circulación claro lo que está claro es que una vez que Marx llega a la categoría del capital y la deduce del valor y a nivel lógico no puede ser de otro modo porque el capital es valor que se valoriza por tanto en el orden de exposición lógico hay que desarrollar primero la categoría de valor para a partir de ella desarrollar la categoría del capital lo que ocurre es que en este desarrollo lógico está presupuesto el factum al que antes me he referido que es aquello que hace que los trabajadores queden extendidos de sus medios de producción y no les quede otra cosa que vender que su pura fuerza de trabajo quiere decir todo desarrollo del capital a su transformación en plus valor presupone en todo momento la existencia de la fuerza de trabajo como mercancía Marx no lo expone pero lo presupone y esto es decisivo para entender su crítica a la economía política cito ya la última cita porque sé que el tiempo me va escaseando pero me parece que esta es suficientemente relevante como para referirse a ella porque Marx habla en este punto de los límites de su exposición dice en este punto se muestra de manera pretisa que la forma dialéctica de la exposición solo es correcta cuando conoce sus límites a partir de la consideración de la circulación simple resulta para nosotros el concepto general de capital porque dentro del modo de producción burgués la circulación simple misma solo existe como presupuesto del capital y presuponiéndolo son procesos evidentemente que se remiten de uno al otro la presencia de esta de la circulación simple no hace del capital la encarnación de una idea eterna sino que muestra como este en realidad como forma necesaria tiene que desembocar en el trabajo que pone valor de cambio en la producción que se basa en el valor de cambio es decir aquí también se pone claramente manifiesto la diferencia irreductible de la exposición de Marx y la exposición de Hegel para Marx la exposición nunca cancela su presupuesto concreto como en Hegel sino que más bien alcanza los límites de aquello que no puede ser expuesto lógicamente teóricamente y hay que remitir a la investigación histórica para complementar el desarrollo lógico el desarrollo categorial cuando Marx habla en este contexto en el Botex de la circularidad de nuestra exposición no se refiere nunca a la circularidad hegeliana donde el desarrollo del concepto cancela su presupuesto concreto sino se refiere precisamente a estos límites irreductibles y a salvar una fuera que desde luego no puede ser absorbido en el desarrollo categorial y desde luego no se suprime la diferencia entre el orden real y el orden del conocimiento por decirlo con los términos de la introducción del 57 o no es suprime la diferencia entre la exposición del objeto y el objeto de la exposición ¿qué implica todo esto? pues todo esto implica que para que el proceso de valorización pueda tener lugar tiene que haber surgido históricamente el trabajador libre el trabajador como dice Marx irónicamente doblemente libre que por un lado sea jurídicamente libre de vender su fuerza de trabajo pero por otro lado esté libre de todo medio de producción y se vea forzado a vender libremente su fuerza de trabajo esto es el resultado de un largo y sangriento desarrollo histórico que ciertamente Marx se ve impelido a exponer en algún momento pero desde luego no tiene su lugar de exposición en el desarrollo categorial no hay ningún lugar en la exposición del capital en el que tenga lugar propiamente el desarrollo de este proceso histórico lo que se hace Marx es aludir a ello y decir que las categorías tienen su huella histórica y decir que en ellas están envueltas determinadas condiciones históricas pero desde luego lo que considera irrenunciable es seguir este orden de exposición en el cual el capital tiene que ser deducido del valor llega a decir incluso que es tan imposible deducir el capital de trabajo como deducir las distintas razas humanas del banquero de las distintas razas humanas o deducir la máquina de vapor a partir de la naturaleza directamente lo considera una imposibilidad lógica claro esto que implica en definitiva esto implica que dado que de lo que Marx está hablando es del valor pero del valor como forma simple que es resultado de las relaciones económicas más desarrolladas históricamente es decir de las relaciones burguesas de producción en todo momento cuando desarrolla el valor toda la autoridad el valor está presuponiendo como su base real un sistema de producción fundado sobre el capital o dicho de otro modo solo porque la mercancía fuerza de trabajo solo porque el trabajo se vende como una mercancía más en el mercado solo porque esto es posible se realiza el ciclo de MD y solo la existencia de este ciclo es decir dinero que produce más dinero da lugar a que la entera sociedad se sometida al ciclo MDM que la entera sociedad esté atravesada por el intercambio de mercancías y aquí claro resulta que lo que es fundamental para este ciclo de MD de MD es el valor de cambio no el valor de uso el valor de uso no es más que un medio de relación del valor de cambio en ese sentido toda la apologética de la economía política se viene abajo no se trata de necesidades sino que es un promedio para la valorización del valor y respecto a esta otra dimensión crítica a nivel ideológico ya en el brevísimo tiempo que soy consciente que me queda señalar sencillamente que esta relación de intercambio entre el trabajador y el capitalista que tiene lugar en el mercado como mercado en el que como digo se vende la puerta de trabajo oculta la relación que tiene lugar entre ellos en la esfera de la producción aquí lo que ocurre es el capitalista esa propia de trabajo ajeno sin equivalente pero con la apariencia de intercambio pero la lógica mercantil se mantiene en la medida en que se realizan dos esferas distintas en la esfera de la circulación intercambian como individuos libres e iguales y en ese sentido no hay ninguna infracción de las leyes que regula el intercambio mercantil por eso Marx contra muchos socialistas que pretendían que el capitalismo se reformase para que hubiese lugar en un intercambio justo y ajustado a sus principios Marx dice que no hay nada que reformar en el capitalismo para que se ajuste a sus principios porque esto los cumple estrictamente se produce un intercambio de equivalentes y el capitalista paga al trabajador su fuerza de trabajo por su valor lo que se trata es que efectivamente si quiere acabar con la explotación lo que hay que hacer es abolir el capitalismo esto es un resultado que se deriva inaludiblemente del análisis de Marx no es un supuesto adicional que él introduzca por otro lugar sencillamente es una conclusión necesaria de sus premisas es decir solo es posible que las personas se encuentren como libres iguales en la esfera del intercambio si previamente se ha producido entre ellas una división en clases trabajadores por un lado capitalistas por otro y esto al fin y al cabo lo que significa es que frente a la visión apologética de la economía política de que el capitalismo es un sistema que ha demolido todas las barreras para que se realice la libertad y la igualdad Marx lo que muestra es que más bien el capitalismo ha abolido todas las barreras que impedían su libre desarrollo pero para ello ha introducido otros límites aún más férreos pero que no son visibles desde las barreras del intercambio que quedan ocultos que quedan a la espalda que quedan a las profundidades Marx utiliza distintas metáforas superficie y profundidad o apariencia o esencia pero que en cualquier caso a lo que alude es a una apariencia objetiva que se deriva necesariamente de las relaciones del intercambio es decir no es sencillamente que los burgueses con sus ideologos a sueldos espadachines como lo dice en el probable capital se dediquen a proyectar una determinada ideología sino que esta ideología surge por sí misma es una forma de legitimación de estas relaciones que surge de manera inmediata de la superficie de la sociedad de las relaciones inmediatamente visibles y a la que sucumben también un buen número de socialistas entre ellos Proudhon que para Marx es el que representa de manera paradigmática esta idea de que el intercambio de mercancías la esfera de intercambio constituye el non plus ultra de la libertad y la igualdad humanas y Marx más bien lo que pone el manifiesto es que estas ideas de libertad e igualdad y la explotación del trabajo salariado son las dos caras de una misma moneda es decir que el hecho de que todos los productos del trabajo tengan ya un valor de cambio presupone la relación determinada entre capital y trabajo que está en la base de la sociedad capitalista y que las leyes que regulan esta sociedad son precisamente las leyes que regulan esta relación que se produce en la esfera de la producción entre capital y trabajo y no las leyes de la circulación donde los individuos se presentan unas u otras como personas libres e iguales ¿no? me estoy pasando ya ¿no? bueno pues el resto de lo que tenga que comentar pues en las preguntas si acaso gracias gracias siento señor pero me toca ser el pronóstico gracias gracias